¡Vamos! 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 Ahí lo dice que se llama Chastina. Bueno. Ahí lo digo de definiciones. Ahí lo han tenido. Es por la cadena, señores. Me dicen que es por la cadena. Que le van a quitar la cadena. Bueno, pues es que... ¡Vamos! Ahí está, señores. Samuel, castigando. Vamos a ver, señores. Cuidado. Cuidado, señores. Ahí está. Ahí contra el canadiense. Guaro, señores. Estamos ya en la pelea de este lado, esta tarde. Gracias al mercado que nos contamos, por supuesto, por abrir el espacio para este grupo salvadoreño. Y sin más preámbulos, estamos ya al final de esta vela docística. Ahí está. Y ahí está el señor. Oren. El salvadoreño. Contra el canadiense. Wario. Vistiendo lo que es. Manso de Blanca. Y ahí está, señores. Orense como va. Ahí está lo que es. Wario. Contra la cadena. Con supuesto que vuelve. Los dos se están estudiando en este lugar. Nao. Lo que es esta vela pactada para el chico. Nao. Vamos a ver si tenemos amigo Kao. Así es que ese partido no debería haber. Peña, Nao. Diez segundos. Diez segundos. Diez segundos. Le vamos con las cuerdas. Se van a salir a ver. Se van a seguir. Cuidado. Ahí está, señores. Vamos a sus esquinas. Fuerte el aplauso para él. No lo voy a salir. Ahora, vamos. Vamos. Ahí está, señores. Ahí está. Por el punto de guardia. No hay exceso en San Pablo. Ahí está. Cuidado. Señores. Ahora va a conectar el canadiense. Sobroso. El salvadoreño. Ahí está. Cuidado. Señores. Ahora va a conectar. El canadiense. Bueno, si es que, ahí está, vamos a ver. Bueno, si es que, recuerden, esto es gracias a Social Boxing Club, si es que, escuela del museo, y por supuesto, usted lo encuentra en las redes sociales. También esta mañana estuvimos con leyendas de boxeo y el propio Benny de Santa Técnica, si usted quiere que viera esta escuela, síganos en las páginas de Facebook, Instagram o Twitter. Ahí están, señores, ¡cuidado! El canadiense castigando, el canadiense, el canadiense castigando, a lo que se ve, pero le ha logrado soportar lo que es el ataque del canadiense, señores. Tenemos lo que es el Consejo Boxing Club, de las nacionales de tanta canadiense, gracias a todos los fondacionadores, por supuesto. Así es que ahí sale el presupuesto para que usted se leenca también, que lo vive en tiempo. Este es el segundo programa, ¿no es? Ahí está, por él, recibiendo castigo de Guardián, se sale de las puertas, ahí está contrarrestando, lo que es el judilista, Kandiense, ¡cuidado! ¡Cuidado, señores! Ha recibido lo que es castigo, pero ahí está, señores. Y ya estamos en el segundo round. Ahí está, Rodrigo que presentando a nuestro país, señores. Así es que tiene el cansancio, se nota que duele. Y esto es gracias a la Social Boxing Club. Bueno, señores, para que usted vea, tenemos hoy a Sparking Internacional. Ahí está. ¡Cuidado, señores! Estos golpes son metales. ¡Guidado! ¡Vamos, acá te lo ha bajado! 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 Ahí está, señores. No tiene que ir a la vida, esa, señores. En ese superporto de un siglo, que suena el salvadoreño. ¡Empresionado! ¡Use está bonito! ¡Está bien! ¡Empresionado, señores! Entonces, se presenta, que han leído un poco plato, pero esa es la tela que ustedes estábamos buscando. Así es que vamos a ver en la cenota de presentación de los pupilistas. Ahí están agarrándose, señores. Ya están cansados de lado. Ahí están cansados de irse. ¡Diez segundos, ¿no? ¡Vamos al juego con diez segundos, señores! ¡Vamos a ver, cuidado! Ahí están, ahí, señores. ¡Vamos a ver, señores! ¡Buenos aplausos para él, por favor! Vamos al tercer asalto. ¡Vamos a ver, acá te lo ha bajado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, señores! ¡Viva los señores! ¡Santados, señores, vengan a... ¡Ahí está ahora! ¡No tengo a que cerrar las dudas! ¡Va a tener la mano con la脱na para ese lado a salir! ¡Ahí está! ¡Buenos señores, de cerca del 10, señores Eduardo! ¡A la mano con la por del piloto! Alejandro, presidente de Castillo, en este momento se entra en la esquina roja que lo abraza, vamos a ver el referente que se espale pero si se recuerden, esta es una de las formas, por supuesto, que están permitidas pero el referente siempre interviene vamos en cada momento que se supone la pelea, los minutos se detienen hoy es el que se articuló, ¿no? entonces, ¿qué? vamos cuidados, señores ahí está Alejandro, señores, contra Warriors desde Canal A vamos a ver ahí está Alejandro, señores, separándose así es que los dos estamos en castigos arriba de las puertas recuerden, gracias a nuestros cuatro senadores gracias a San Gustavo Echeño Salinas desde la salida directiva Alcantiga Municipal de San Salvador un alcalde José Hernández el alcalde Mario Durán y por supuesto, todos nuestros cuatro senadores ya se han hecho presente a este evento vamos, vamos, vamos bueno, si es que, ahí está hola, señores contra Warriors es party internacional desde Canadá contra el Salvadoreno bueno, cuidado, señores ahí está bueno, si es que recuerden como es un party tienen protección en estos dos pugilistas cuidado ahí está cuidado así es que quieren llamarse lo que es la primera 10 segundos, jóvenes vamos a ver la última vez, señores al 3 al lado debe alcanzarse 10 segundos, señores cuidado y ahí está vamos a las espinas Marcazontes Marcazontes por supuesto también tenemos a los buenos amigos de Gente todos se han pensado con el cuarto vamos, señores arranca el cuarto al lado hacia ese lado o que sí, señores cuidado cuidado ahí está ya no sé qué party vamos así es que ya la pelea final ya vamos a solicitar también al licenciado Amado Cartagena para que baje y al deputado de Gisalinas para la foto oficial de esta última pelea para que al finalizar se vayan acercando por la otra final así es que ahí está, señores ahí está Alejandro en contra el ganadiense Warrior ya, señores ahí está el buen movimiento de piernas por supuesto si ustedes dependen de las personas que desconocen los tines son bien importante a la hora de cada empate señores hay que ser porque son botines por supuesto toda la indumentaria que ellos andan en esta tarde es profesional y por supuesto tienen que estar avaladas recuerden que son funcionarios profesionales buenos así es que ahí está señores cuidado buenos es que no iban a perder las cuerdas señores ahí está el ganadiense ahí ahí está no tienen que perder las cuerdas por ahí se salen señores ahí está recién el castigo del barrio lo llevaron con las cuerdas largas como están ahí saliéndose nuevamente ahí está el ganadiense señores llevándolos entre cuerdas el castigo del segundo de los populistas por supuesto ahí está vamos allá los últimos minutos señores vamos a ver señores el último minuto combate ahí está ya estamos aquí el cuarto round señores ya el segundo el castigo del segundo de los populistas a sus queridos de Canadá y el cuarto dentro del segundo por supuesto ahí está Barrio el salvadoreño vediéndose contra Mario ¨desde Canadá¨ pasamos aquí el cuarto Bueno, mi cuerpo está en un cuarto, para cada cinco round. Bueno, hoy se llama la presencia, señores, señores. Cuidado, ahí está, el MNC, mostrando todas sus habilidades. Último de ese punto, señores. Último de ese punto, el cuarto round. Haces que ir a poco. Vamos a apoyarnos, señores. Vamos a apoyarnos a nuestro señor. Bueno, un aplauso, por favor, para ellos. En el último round, el punto round. Vamos a ver quién se lleva este spade. Y si tenemos ahí lo que es el MNC, señores. Vamos a ver, vamos al último round. Cuidado, señores. Como decís, señores, sacando de la casa, señores. Lo que es, bueno, Alejandro, ahí está. Ahí está, Alejandro. Cuidado, señores. Ahí está, Alejandro. Cuidado, señores. Cuidado, señores. Tú no se les puedo ir a esta tarde. Ahí está, Alejandro, señores. Vamos a ver. Ahí está, señores. Alejandro, sacándolo el cuadro al canadiense. Vamos a ver, señores. Si no, ¿qué va? Ahí está, señores. Vamos a ver, señores. Así es que recuerden, esto es gracias a Social Boxing Club, por supuesto, Carlos Torres. Se quiere tener como el profesionado en Instagram o en Facebook. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Ya recuerden, de 13 minutos, lo que es la pelea. Cada round de 13 minutos. Y, por supuesto, faltará a las 5. Cuidado, señores. Ahí está. Estamos a ver, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a esperar, estamos bien, señores Último minuto, señores Último minuto Vamos al último minuto del que va a presentar Ahí está Alejandro Está atacando Se le dura Despejado Vamos al centro del guanilante de los dos comunistas Vamos a los últimos Segundos de combate Ahí está Alejandro, recibe el castigo Cuidado, señores En la cara de Wario Gracias que los dos comunistas bien parados En el final del que va a presentar, señores Vamos ya a los últimos 25 segundos 25 segundos, señores Vamos a los últimos Ahí está, señores Aquí hay el último minuto, señores Aquí hay el último minuto Último, vamos a los últimos 17 15 13 Cresce Cresce E Vamos a los últimos Vamos a los estos Menos zej Y para los no cupidistas, señorías, por favor, un fuerte aplauso para Alejandra y que les aplaudimos.